Yo soy Carla, soy médico residente, llevo año y medio haciendo mi especialidad en psiquiatría. La estancia de Carla como médico residente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS ha conllevado acoso, abuso y descalificaciones por parte del personal adscrito al grado de tener afectaciones emocionales y someterse a intervención psiquiátrica. Me deprimí, empecé con ideación suicida, tenía un plan, empecé con ataques de pánico del solo hecho de pensar que tenía que venir. Su caso no es diferente a las historias de otros médicos residentes que padecen trastornos emocionales y de ansiedad debido a la sobrecarga laboral, discriminación y estrés, aunado a que no existe una figura jurídica que los ampare de forma laboral. ¿Cuál es el trato o a qué nosotros le llamamos la vulnerabilidad? Pues es en cuanto a pagos, prestaciones y servicios. Uno de los tratos como que se ha normalizado desgraciadamente es que sean tratados pues de manera agresiva. Muchas veces hay agresiones físicas, psicológicas, mentales. A pesar de que no existen cifras oficiales sobre los problemas emocionales que enfrentan los médicos residentes, estudios señalan que entre el 25 al 60% padecen de agotamiento físico y emocional, lo cual causa deserción y de no atenderse puede llevar al suicidio. Laboralmente es estar en el limbo. Ni eres trabajador, pero tampoco eres estudiante. Cuando vienen problemas, las instituciones se lavan las manos contigo. Hasta la fecha no existe como tal una instancia a la que nosotros podamos acudir. Los casos que se han presentado se han tratado algunos hasta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otros han pues trascendido incluso a la vía penal. Desde abril que fue creada la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, se han gestionado al menos 20 denuncias contra instituciones de salud por abusos y violación a derechos humanos, de las cuales el 60% corresponden a residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social y 40% a la Secretaría de Salud. Esta unión nos hizo darnos cuenta de todas las vulnerabilidades que tenemos los médicos residentes al no tener una figura jurídica en que nos establezcan tanto los derechos como las obligaciones directas del residente. A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a los responsables del sistema de salud pública dar respuesta a las peticiones de la Asamblea de Médicos Residentes, hasta el día de hoy no hay facultad política por instaurar una figura de protección y respaldo para este gremio. Gloria Piña, Heraldo Media Group